What they say Bienvenidos a Bonus, les habla Alex Estoy grabando con mi S22 Porque va a haber un chingo de cambios de luz Muchos no lo saben Pero Antes de tener un canal de Youtube Y todo eso, me dedicaba En cierta parte A calibrar pantallas Y estaba en una sección Bueno, en un departamento de calidad En una imprenta Y por tanto, soy un poco exigente Con lo que son pantallas, un chingo Un chingo Un chingo exigentes Y comprar una televisión buena para mi es una batalla Sea ángulos de visión Sea la respuesta a la hora de jugar Sea el modo juego Porque pues, soy gamer de corazón de verdad No esos que juegan por moda Y siempre me daban problemas La única televisión Que me gustó Y que duró mucho con ella fue una LG de plasma Que desafortunadamente Se empezó a quemar y la vendí Y empecé mi búsqueda de televisiones por Samsung Un Sony, etcétera Gasté un dineral en televisiones Un pinche dineral Porque ninguna me terminaba de llenar Ninguna me llenaba el hueco Hasta que compré hace dos años Una LG OLED Tengo una review en el canal Y la experiencia fue muy buena La actualicé Hace ya unos tres meses Por una LG C1 La LG OLED C1 Ahorita ya está en el mercado La C2 Pero la que compramos ahorita Es la La C1 55 pulgadas ¿Qué hablamos de ella? Y este video Va a ser Alex Chupándosela A esta televisión Porque está bien perra Ahorita ya está la C2 La cual No sé en cuanto a dónde El precio Pero 50 la C1 A un buen precio Unos 20, 22 mil Es una mega inversión Y no creo que te arrepientas Bien Primero que nada Es OLED Vean nada más No sé si se alcanza Para apreciar el video Es una OLED a 4K Y vean qué belleza El video no le hace justicia Como se ve en persona Y desde que juego En una televisión OLED Y desde que veo Series y películas En una televisión OLED Ya no puedo volver atrás ¿No? O sea Ya Voy a hacer OLED siempre Yo sé que ya están Las pantallas de Samsung A AMOLED Pero Van empezando Yo les daría Más de un año Antes de empezar A considerarlas Y ella tiene Bastante experiencia ¿No? Es una televisión OLED A 4K 120 Hz Soy jugador Mi mayor uso Para una televisión Es jugar Esta televisión Para jugar No tiene ningún pero Ahora El modo juego Muchas televisiones Tienen el modo juego Y lo que hacen es Pues bajar el input delay Quitar el procesamiento Y a veces se ve muy mal ¿No? Me pasó con Samsung Cuando entraba En modo juego Para ver el Bajar el input delay Pues se veía de la chingada Aquí no El modo juego Se ve precioso Cosa que también Pasaba en el anterior OLED Y lo más importante Es que en la configuración Tienes esto Que te dice A cuántos cuadros por segundo Se acuerda tu juego Tienes diferentes modos Para acomodar el juego Sea RPG RTS Que también puedes modificar ¿No? Lo tengo en FPS Y Te da una opción Que no me gusta mucho Por cierto Por cierto El control ya se la sabe ¿No? Es ese controlcito Mágico Mamadas Te da esta opción Que también tiene el audio Para juegos Pero le estoy honesto No me gusta como suena No me gusta como suena El audio Así que siempre lo pongo En estándar Que suena muy bien El audio para juegos Tiene agudos muy altos Y ahí va eso La televisión suena Muy bien Pero La anterior que tenía Suena mejor Pero aún así Suena muy bien Ahora Input delay Jugador Input delay No lo sientes Juego muchos juegos de pelea Deja de muestro aquí Aquí tengo mis conductores De juegos de pelea Por cierto Hasta para el Xbox Tengo uno para peleas Y el input delay No Bueno Si hay Pero no lo vas a sentir Porque es muy bajo No recuerdo Cuantos milisegundos Pero bajísimo Tenemos 94 Píxeles por pulgada Lo cual Acerca mucho A un monitor O sea Que la de 40 La de abajo De 55 Puntas La de 48 Creo La puedo usar Como monitor Sin problema Mucha gente Lo hace ¿Y qué se trata De esto? Quiero decir Entre más píxeles Por pulgada Y la pantalla Sea más grande Mejor se va a ver De cerca Las televisiones No están hechas Para verse de cerca Como los monitores O la pantalla De tu celular Me estoy llogando Porque no me he callado Pero Aquí sí Estoy acercando Mucho el celular Y puedes ver Que a pesar De lo cerca Que estoy La clave de imagen Es Wow Y ahora Viendo lo de la distancia Que tienes que verlo Que aquí se me hace Que soy muy cerca De todas maneras Está Épico Tenemos Vean El panel Lo delgado del panel Precioso Aquí pueden ver La salida De bocinas Entradas de aire Tenemos Uno Dos Tres Cuatro HDMI Tres USB Un coaxial Una entrada RJ45 Para la red Y un puerto De salida Óptico De audio Mi anterior LG Aquí está mi otro control De peleas Ahí está el de Xbox Mi anterior LG Generaba mucho calor En este caso No Y eso me parece muy bien Acá está el otro Otro gorí Para los juegos de peleas ¿No? ¿Ya ven la mancha en el piso? No la puedo quitar Bien Entonces El sistema operativo WebOS Actualizado De la anterior versión Con el control Magiquito este Que pues Ya se lo saben Es un sistema Smart Con varias funciones Puedes poner Películas por USB Serios por USB Conectar Audiófonos Bluetooth Si gustas Y otros accesorios Que no he probado Eh Otra opción Que la neta Yo no juego en PC Ay wey Me equivoqué Yo no juego en PC Pero Está la del El Eso del 5 ¿Dónde está madre? Todavía sé cuál es Tenme un segundo Digo yo no la uso Ay me van a salir Los puros de juego Aquí Chingado El sistema Bueno ahorita lo busco Pero esto de lo de NVIDIA G-Sync Y esas mamadas Que Soy honesto No utilizo Porque no juego en PC También Están disponibles Ahorita les digo Cuáles son Se me olvidaron La chingada Porque no las uso Pero Tú las usas Te van a salir muy bien El Sistema operativo De huevos Tiene una ventaja Disculpen que me mueva tanto Y es que por ejemplo Eh Yo tengo también Un Chromecast Quítate Uff 76 cuadros El Zero Dawn El Forbidden West El Fando ¿No? Tengo Mmm Una parte De que puedo Ver por Por USB Las cosas Tengo El Xbox Acá está Dice DiverPlayer Tengo un Chromecast Aquí estoy yo bailando Tengo un Chromecast Y El mismo control De 1000G Me sirve para manejar El Chromecast O sea Esto habla mucho De De la compatibilidad No me sirve El El control mágico Como tal Para seleccionar Como si fuera un mouse Pero el control Me sirve exactamente Igual que el de Chromecast Y esto Está Muy Muy Bien Ya saben Como es Huevos Un sistema operativo Propio del G Y corre bastante bien Tiene su propio navegador El cual no puedo poner Porque tiene páginas Que no deben de ver Un chingo de aplicaciones La única aplicación Que me caga Que no esté Es Crunchyroll Ni Crunchyroll Ni Funanimation Hasta TikTok tiene Aquí está Nvidia GeForce Now También está Está Star Plus Etcétera Alexa Puedes hablar El control Y toda la cosa Es Algo Que Si inviertes En él No te recomiendo Que lo inviertes Si tienes niños En la casa Porque Si te la rompen Te va a doler Hasta el alma Pero si inviertes En esta cosa No le veo Ningún pero Ningún contra Creo que es una Televisión Que te vas a satisfacer Es una OLED A muy buen precio Muy buena calidad Buenísima para ver películas Buenísima para ver series Y para jugar Muy pocas opciones Son mejores Que una televisión OLED de G Ahora Mi único pero Que tengo Bueno son dos pero Uno El audio estándar Me parecía Mejor En mi televisión Anterior En la otra El violeta Te voy a decir Cuál es Pero aún así El audio Que tenemos aquí Es bastante bueno Les hago una prueba Con el Rap Xiaomi A huevo A huevo No Rap Xiaomi Rap Espacio Xiaomi Adicina comerciales Debe estar El audio estándar No Ay en esta no tengo Mi cuenta Mi cuenta Pero En el video de hoy Mi Alex Ya valió Te cayó El loculano Usted tiene canal Pues si Pero nadie me va a ver ahí Así que Ahí te voy a dar Xiaomi Xiaomi Es la marca De los chavos Morenos O prietos Que cuidan Sus centavos En esta canción Te voy a explicar Como a Xiaomi Vas a predicar Cálidad y precio Cálidad y precio A otras marcas Yo A pesar de que A pesar de que Me gusta más El audio De mi anterior Televisión Eso no quiere decir Que el audio Este mal El audio Está muy bien Insisto Creo que Una tele Como esta Una persona Que realmente Le gusta La calidad De imagen Que no quiere Preocuparse Por ángulos De visión Es Una Super inversión Y no te vas a arrepentir No soy millonario Y compro estas cosas Me duele En el bolsillo Me dan la madre Pero Valen la pena Te lo digo Valen mucho la pena Y si eres como yo Que estás harto De baterar Con televisión Suchas Que la calidad No te gusta De nada Pues Légale Te puedes quejar Conmigo Si la compras Y no te gusta Ah Mi otro pero El panel Se me hace Más reflectivo Que antes No podemos Estar muy bien Aquí Porque todos Se ven igual Pero Se me hace Más reflectivo Que en el anterior Mi anterior El violete No es la gran cosa Pero Lo alcanzo a Anotar Y si lo tienes En un cuarto Tal vez nunca lo anotes Pero yo si me doy cuenta Porque soy bien mamón Ya les dije Es un poco más reflectivo No tan reflectivo Como una tele normal LED Pero A lo mejor ni cuenta te da A lo mejor estoy exagerando Pero no puedo evitarlo Bien Gracias por acompañarme Que tengan buen día Les dejo un enlace De Amazon Por si quieren comprar En Amazon Y dame un chinga Madre De comisiones Esto no me lo mandó El G Esta la compré Para mí Y antes de irme Que voy a mostrar Es mi otra tele En un segundo Ok Esta es La otra tele El plan era venderla Para ayudarme a pagar la otra Pero a mi novia le encantó Y dijo No déjamela en la sala Y te ayudo a pagar la tele Es la OLED Es la OLED 55 V8 S SUC Es mi anterior tele OLED Tiene más de un año De uso No se ha quemado Nada Mucha gente Tiene esos miedos Y si la compras ahorita También Es Una super televisión Tener aquí en la sala Es overkill Porque Está bien perra Está muy perra Para una sala La otra vez un sobrino Mío Vino y le puso la palma En la pantalla Y casi enloquezco Pero Las televisiones OLED LG Porque tienen esas dudas De que Ay pero con el tiempo No se quema No Esta no se ha quemado Lo que tiene Es un poco de retención De En los grises A veces pasas Una pantalla gris Y a lo mejor ves Esas letras Por ejemplo Que dicen Dota Como medio segundo Y luego desaparecen Esto pasa nada más Cuando cambio A un fondo gris Por lo demás No tengo Ninguna queja de ella Ya tengo una review En el canal Y la puedes ver Ahí ¿No? Y acá estoy yo Bien feliz Porque tengo una OLED Y eso es todo Ahora si No se si lo dije La otra es una televisión 4K 120 Hz 120 Hz Solo se logra Una entrada especial Para 120 Hz Es solo un HDMI Para eso Aunque este 120 Hz También Si vas a Que si quieres jugar Arriba de 60 Vete por la C1 Y la C2 Debes una opción Igual de buena Pero en mi experiencia No vi Gran diferencia Como para invertir El extra por la C2 Gracias por acompañarme Que tengan buen día Suscribanse Compartan Les dejo un enlace Donde yo compré La C1 Y ya Es todo Buenísima televisión ¿Dudas? Les apoyo en los comentarios Sin ningún problema Paz neres Lola No 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 Paz neres Y ya No Paz neres